Hola, soy Luz Mireya Martínez, una vez más acá de Viña del Mar, Chile. Quiero invitarte a cuidar el planeta, a reciclar, a reducir, a reparar. Y quiero contarles en esta oportunidad, chiquillos, que fui invitada a un programa en el canal Quinta Visión con el pelado David. Estuve allí con Luciana, dirigido por Albert Turquiza. Este programa es tiempo libre del canal 9 de BTR, como les mencionaba antes, en el canal Quinta Visión. Así que les voy a dejar ahí el link del canal, del Facebook, para que los sigan. Ellos transmiten los días lunes, miércoles y viernes en distintos horarios, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Los programas repetidos. Así que vean el programa Tiempo Libre con el pelado David. Y ahora les quiero contar, ya, de la manualidad de este video, quiero enseñarles a hacer una cigarrera reciclada con el té vinil que botan los tapiceros. Insistirte también que si tú no tienes té vinil, puede ser cuerina o a lo mejor sacarlo de alguna cartera vieja que tú ya no estés usando para darle un nuevo uso. O bien puedes ir a una tienda de ropa americana o de estas pacas y comprarte una casaca de cuero para poder hacer muchas cosas con ellas. Y entre esas, la cigarrera que te voy a enseñar ahora. Así que ahora nos vamos de lleno con las manualidades y con la lista de materiales para poder hacerlas. Para la manualidad de hoy día vamos a usar té vinil, hilo, un crochet o aguja para tejer, lápiz, vamos a tener que tener una cajetilla de cigarrillo, un sacavocado, tijera, una regla de medir o cinta métrica. Y esto es velcro. No sé cómo se conocerá en su país, me gustaría que me dejaran su comentario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es medir nuestra caja. Entonces aquí yo ahora ya me voy al té vinil y marco mis 17 centímetros acá. Los 17 centímetros. Acá yo ya tengo las piezas cortadas, pero les voy a explicar. Esta es la de 8 centímetros, que es la parte que va abajo. Yo aquí tengo la cajetilla más pequeña del tamaño que me mandaron a hacer, ¿verdad? Pero es la que va por delante. Esta es la que va por detrás. Por lo tanto, tiene que darnos este alto, el fuello de arriba, lo que baja acá y el espacio para que lo peguemos aquí. ¿Ya? Para que se vaya entendiendo. La parte de atrás, el fuello de arriba, esta parte y el margen para poder unir aquí. Después tenemos la pieza lateral. La pieza lateral la debemos medir 10 centímetros, 10 centímetros más la parte de abajo. Entonces nos va a tener que cubrir de aquí todo esto completo hasta acá, en el tamaño apropiado de la cajetilla. Y una vez que ya lo tengamos cortado recién, nosotros vamos a ver esto, lo voy a acercar ahí, que la parte de aquí atrás tiene que quedar de 10 centímetros y la parte de adelante 8 centímetros. Y aquí es donde le vamos a hacer una línea en diagonal, en esta partecita. Ahí, entonces yo voy a tirar esta línea de la esquina, 2 centímetros más abajo. Así. ¿Ve? Y esta parte nosotros se la retiramos. Una vez que ya tengamos todo esto hecho, vamos a comenzar a perforar con el sacabocado. Vamos a elegir aquí el hoyito. Hay una cosa que yo siempre enseño, que es marcar primero las esquinas. Con el sacabocado, porque esa va a ser la pauta, cuántos hoyitos vamos a ir colocando entre medio. Aquí no hay regla de oro. Ve ahí, ya marqué un hoyito y así marco los cuatro. Una vez que ya tengamos perforadas las tres piezas, vamos a comenzar a tejer. Y yo aquí siempre le amarro. Ahora, antes de comenzar a tejer, quiero darles una sugerencia. Porque cuando nosotros perforamos, a veces nos quedan los pedacitos y cuesta sacarlos. Les sugiero que trabajen con el deshilachador para poder retirar los circulitos que a veces cuesta retirar. Que no lo saca bien el sacabocado. ¿Vean? Entonces ahora, vamos a comenzar a hacer el punto bajo que yo enseño en todos mis tejidos. Yo quiero motivarlos a ustedes para que aprendan este punto, porque si lo hacen, se les va a abrir un montón de posibilidades de fabricar diferentes productos. Por eso es importante que vayamos aprendiendo a hacer este punto. Y es muy simple. Damos la lazada. Quedamos en dos. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Después, yo siempre doy dos puntadas en cada hoyito. Una. Paso. Estiro el hilo para que no se me vaya a recoger el té vinil. Y lo cierro. Después en el otro hoyito. Doy la lazada. Estiro el hilo ahí. Lo voy a explicar lento para que se entienda. Después en el mismo hoyito. Lo paso. Doy la lazada. Y lo voy cerrando. Ahora, mientras voy tejiendo. Yo siempre les digo. Yo uso. Ahora estoy usando hilo macramé. Macramé. Usen el que ustedes encuentren. No se compliquen con eso. Puede ser mercerizado. Puede ser estambre. O a lo mejor alguna cola de rata fina. Una seda. Con seda queda muy bonito. Así que usen lo que encuentren. Y así vamos tejiendo dos puntos en cada hoyito por todo alrededor. Ahora, las preguntas frecuentes también es donde yo lo compro. En Santiago yo lo compro en la calle Rosas a la altura del 10.000. Cuando estuve en México lo compré en la Parisina. De hecho, este hilo el que estoy usando ahora es mexicano. No es chileno. Y así nos va quedando por todo alrededor. Y ahí vamos tejiendo. Ahora quiero explicar la esquina. Acá en la esquina de igual manera vamos colocando. Pero aquí hay que colocar más puntos. Aquí yo ya tengo tres puntos hechos. Voy a colocar. Dos puntos más. Con cinco me quedó bien ahí la esquina. Y ya me salto el hoyito del lado para seguir tejiendo. Ahora aquí tejí por los costados. Pero por la parte de aquí arriba todavía no lo voy a tejer. Lo vamos a dejar ahí en espera. Para poder hacer la corrida final. Y cerramos. Entonces, ve ahí. Y ahora me voy a tejer el pequeño que va a ser el delantero. Bueno, ahí yo ya tengo dos piezas tejidas. Y estoy tejiendo esta más larga. En esta parte quiero explicarla porque es diferente. Aquí por ejemplo yo ya tengo tres puntos hechos. Voy a hacer un cuarto punto. Lo estiro. Y aquí uno tiene que ir aplicando el criterio. Un quinto punto y lo estiro. La idea es que esta punta no pierda su forma. Estiro el hilo. Un sexto punto. ¿Ven? Y ahí voy llenando. Ahora, todo va a depender del grosor con el hilo que ustedes estén trabajando. Y ahí yo, ahí, yo ya llené un lado. Entonces, ahora voy a comenzar a tejer el otro lado. Pero aquí tengo que tener la precaución de no bajarme para acá. ¿Ven? Ahí. Y queda ahí de esa forma. E incluso, yo pienso sinceramente que esa puntita que se asoma ahí es mejor cortarla. ¿Ven? Porque después cuando uno cose esto, le da la forma. ¿Ven? Y ahí ya seguimos tejiendo de forma normal los dos puntitos por cada hoyito. ¿Ven? Así. Quería dar esa explicación ahí en la punta porque es un poquito más diferente, digamos, el resto. ¿Ven? Que aquí hay que colocarle varios puntos. E incluso, si ustedes observan, este hoyito yo lo hice un poquito más grande. Bueno, acá yo ya tengo las tres piezas tejidas. Hay un detalle que les sugiero también. Cuando ustedes terminen de tejer, dejen la hebra larga. Así de esa forma, con esa misma hebra nosotros los vamos a comenzar a coser. Ahora, cuando vayamos a pegar ya lo que es el fuelle, yo les sugiero doblarlo por la mitad y marcar aquí el centro. Entonces, para que esto nos vaya a quedar equilibrado y no nos vamos a pasar que nos vaya a faltar para un lado y para el otro. Entonces, nosotros podemos ayudarnos aquí un poquito con unos alfileres. Vamos a prender así. Le damos la vuelta. Entonces, ¿ves? Se fija, esta hebra negra, no sé si se alcanza a ver ahí a la cámara, tiene que quedar en la mitad de la parte de abajo. Ve, la centramos ahí. Y también podemos colocar acá un alfiler en la parte de abajo para que no se nos corra. Ve, ahí. Y después, esto es simplemente para que nos quede equilibrado. Ese fijo alcanza justito acá. Le vamos a poner otro alfiler por acá y de esta manera tenemos la certeza que no se nos va a ir corriendo cuando vayamos cosiendo. ¿Ve? Ahí, fija que ya empieza como a tomar forma. Y ahora yo me voy a dedicar a coser. La costura es lo más simple. Vamos tomando de un lado y del otro. Ahora que ya tengo pegado lo que es la parte de adelante con los laterales, vamos a tomar la pieza más larga. Y aquí vamos a medir los 10 centímetros. Bien, acá. Aquí están los 10 centímetros que es donde tengo que comenzar a coser esto. Acá, ¿se acuerdan que esto era de 10 centímetros? Y es lo que me va a dar la altura para abajo. Ahí. Y la misma cosa, les sugiero irle colocando alfileres aquí para que no se nos mueva. Ahí. Igual acá. Yo prefiero medir porque así me queda equilibrado. Entonces marco aquí los 10 centímetros, lo pongo acá. ¿Ven? Y le voy a colocar un alfiler por aquí. Acá tengo mi alfiletero. Lo voy a poner ahí en la cámara. Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué se puede hacer con las latas de atún? Este, el video de este alfiletero lo subí hace como 6 años. Así que les invito a verlo. Así que les invito a verlo, búsquenlo ahí. Alfiletero en una lata de atún. Una vez que ya tenemos la pieza de adelante y la pieza de atrás pegada, podemos hacer la terminación final. Ahora, ustedes, si les resulta más cómodo de tejer todo por la orilla primero, también es una opción. Ahí, yo ya tengo la cigarrera terminada. Pero ahora quiero ponerle esto, el velcro, para poder pegarlo. Entonces, un detalle que, como la cigarrera tiene hoyitos, la idea es ver dónde lo vamos a poner, dónde lo vamos a pegar. Yo aquí voy a usar un poquito de pegamento de este de los zapateros. Me tengo que preocupar de ponerlo aquí, en esta parte. Donde no se me vaya a ver, por los hoyitos del tejido, hacia afuera. Lo pongo ahí, lo presiono. Entonces, en base a eso, yo lo doblo esto. Y veo a qué altura es donde debo poner la otra pieza. Acá. Yo levanto aquí. Aquí hago una pequeña marquita. Le pongo un poquitito de pegamento. Y lo pongo acá, donde marqué. Una vez que sintamos ya que está seco, yo le coloco acá un trocito de madera por dentro. Y le hago cuatro perforaciones. Una, dos, tres y cuatro. Para poder pasarle un hilo. Y coser también acá el velcro, el tevinil. Porque, ¿ves? Ahí queda, aunque sea con una costura. Porque resulta que si nosotros lo dejamos así, el uso esto y el tirón que se le da cada vez que se abra, termina despegando el velcro. Así. Y lo que yo siempre he enseñado en los otros videos, con el hilo macramé, a rematarle las chitas. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Aplicarle un poquitito de calor. Y con la misma colita del encendedor, la apretamos para que no nos quememos las manos. Así. Y ahí ya tendríamos nuestra cigarrera totalmente terminada. ¿Ve? Y ahí calza perfectamente. Y el velcro, a pesar de ser, digamos, de color negro, no se nos ve. Si este video te gustó, regálame tu manito arriba. Recuerda también compartirlo al menos con tres de tus contactos. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita. Chao. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!